Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hermanos y hermanas del Islam Que Allah subhanahu wa ta'ala bendiga a nuestro amado profeta Muhammad Salallahu alayhi wa sallam y a su prestigiosa familia purificada En esta oportunidad vamos a relatar un hermoso tema llamado El comienzo de las discrepancias entre los idólatras En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Con la misión profética de Muhammad aparecieron profundas discrepancias entre los curaishitas Aunque las raíces de las mismas provenían de antes de la revelación En la época previa de la revelación, un grupo de sabios expresaron su rechazo al culto idólatra En que incurrían la mayoría de los árabes y predijeron la llegada de un profeta Que reviviría el monoteísmo de Abraham e Ismael La comunidad judía decía Nosotros seremos los seguidores del profeta que vendrá Pues nuestras escrituras confirman su advenimiento Y con su poder destruiremos todos los ídolos Todos estos signos y predicciones hicieron que muchas personas aceptaran el Islam Cuando Muhammad comenzó su convocatoria Identificándolo como el profeta anunciado Los judíos, sin embargo Que habían prometido seguir al profeta esperado Destijeron en su gran mayoría su palabra Y continuaron hipócritamente en su profesión del judaísmo Dice el sagrado Corán al respecto Cuando de parte de Dios les llegó un libro Corroborante del suyo Cuando ya habían implorado de Dios la victoria sobre los incrédulos Y cuando les llegó lo que ya sabían Lo negaron Que la maldición de Dios caiga sobre los incrédulos Corán 2.89 Otra fase de la debilidad del Quraysh Cuando Muhammad aún no había cumplido los 35 años Ya había enfrentado los problemas que se planteaban entre los Qurayshitas En cierta oportunidad Tuvo el honor de actuar como árbitro en una disputa Prueba esta del respeto que gozaba entre sus ciudadanos Pasamos a relatar el hecho Había azotado a la Meca Una gran inundación que terminó dañando muchas casas Inclusive la Kaaba Por tal motivo Los nobles Qurayshitas Descendieron a emprender su reparación Cuando llegó el momento de colocar en su lugar la piedra negra Se presentó un problema Todos los principales líderes de Quraysh Querían tener el honor de hacerla A raíz de estas disputas Las reparaciones se interrumpieron durante 5 días La situación era muy delicada Y todos esperaban Que se desencadenara Un sangramiento Enfrentamiento A todo esto Un anciano Qurayshita Que gozaba del respeto de los demás Reunió a los jefes de Quraysh Y les propuso Lo siguiente Que la primera persona que entrase por la puerta del Zafa Obrase de árbitro en esta disputa La propuesta fue aceptada Repentinamente hizo su entrada por la puerta del Zafa Mohammed Salallahu alaihi wa sallam Y todos exclamaron Es Mohammed Al-Amin Aceptaremos su decisión Entonces el futuro profeta Se quitó el manto Y colocó la piedra negra sobre él Luego Indicó que cada jefe sostuviera una parte del mismo Y entre todos La alzaran Como último Pasó Tomó la piedra Y la colocó en su sitio Assalamualaikum Barahmatullahi wa barakatuh